Oye David, un placer. El portavoz de esos valientes que durante muchos años lleváis sacando esos símbolos, por llamaros de alguna manera, que inundan instituciones, que inundan calles, de esos valientes anónimos de la brigada. Sí, Unión de Brigadas. Unión de Brigadas. Sí, Asociación de Unión de Brigadas. Bueno, en 2017 vivimos una situación muy bronca. Los colegios donde van nuestros hijos eran tomados por el totalitarismo, con todo tipo de enseñas partidistas, propagandistas y totalitarias. Y entonces, Ciudadanos Independientes se dedicaron a la retirada individual con las consecuentes consecuencias de la muerte civil. Eso te iba a preguntar. ¿Ese trabajo ingente que habéis hecho, eso ha tenido seguro consecuencias a nivel social, judicial? Yo me erijo como portavoz de la asociación, puesto que son muchas las personas disconformes y que no pueden quedarse de brazos cruzados viendo como la delegación del gobierno mira hacia otro lado, las administraciones miran hacia otro lado cuando una consejería de interior, pues la consejería de interior que representa que es la primera institución del Estado que debe hacer cumplir y cumplir las leyes, que resulta que es la primera en la que te encuentras lazos amarillos y denunciando que España es un Estado opresor. Ante esa ignominia, pues nace la asociación para dar cobertura a esta gente que están condenados a la muerte civil, porque son más de 40 juicios abiertos. Fíjate en el sinsentido, tenéis juicios por sacar aquello que es ilegal en instituciones públicas. Pero lo peor de todo es que el partido del gobierno que ha habido hasta la fecha es cómplice necesario e imprescindible. O sea, con el partido, yo no sé si llamarle el Partido Socialista Catalán o Partido Separatista Catalán, creo que es más el Partido Separatista Catalán. Y además hay una cosa que es muy importante, dejemos de hablar de independentistas, son separatistas. Pero permíteme que te enseñe una cosa. Es vergonzoso, es vergonzoso que un colegio público, esto en un colegio público, en un colegio público, o sea, donde van a estudiar nuestros hijos, el director consiente y permite esto. Que se cuelgue. Que se cuelgue. ¿Esto qué representa? Es como si ahora en un colegio se le ocurra a uno la peregrina idea de colgar una esvástica, o poner un retrato del Che. ¿Esto a qué viene? ¿Cómo os sentís ahora cuando veis que está encima de la mesa el proyecto de la ley de amnistía? Bueno, pues que vamos a pedir nosotros la amnistía también para nosotros. Es que como poco, porque la persecución que hemos tenido nosotros no la ha tenido el movimiento separatista en España. Y vamos a seguir luchando por la neutralidad de los espacios públicos, que es los espacios de todos. Es tu espacio, mi espacio, el espacio de la gente que está aquí. Totalmente. Yo creo que es el mensaje clave, dar un mensaje de esperanza a la gente. Decir que a pesar de ellos vamos a perseverar. Siempre habrán miles de voluntarios anónimos que no van a dejar que el separatismo siga avanzando. Y nosotros desde las instituciones seguiremos apoyando y combatiendo. Así que, oye, gracias por vuestra grandísima labor que hacéis, de verdad. Y adelante, de verdad. Sois un orgullo y la esperanza de muchos, de verdad. Venga.